... ...esto se llama Cruz del Mar... ...tan cerquita que la tenemos... ...y tanto que le gusta también... ...la Cruz del Mar y todas las playas de Chipiona... ...a un paisano que tenemos por tierras de Barcelona... ...y que pronto va a estar con nosotros... ...aquí de nuevo, entre su gente, entre su familia y sus amigos... ...y va a venir con un proyecto bajo el brazo... ...que se llama Flamenco Emoción... ...y claro, qué mejor que en este apartado del flamenco de cada miércoles... ...que le abramos las puertas a nuestro amigo Andrés Mellado... ...Andrés, buenos días... ...Hola, buenos días, Juan Carlos... ...¿Qué tal, cómo va? ¿Qué tal? Prontito por Chipiona, ¿no? Ya el jueves, claro, jueves, viernes estarás por aquí, ¿no? Sí, sí, ahí me bajo una semanita... ...por Chipiona... ...y a disfrutar un poquito de la familia... ...de los amigos, del buen tiempo, de la buena comida... ...y de todo lo bueno que tenemos ahí. Bueno, y vienes con ese proyecto que se llama Flamenco Emoción... ...que tú ya pusiste en marcha hace un tiempo... ...donde estás ubicado... ...y que te ha funcionado muy bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con esto de Flamenco Emoción, Andrés? Pues mira, este es un proyecto que estaba diseñado justo antes de que viniera toda la pandemia... ...y que por todo esto se tuvo que hacer un paréntesis hasta ahora... ...que por ejemplo aquí en Barcelona... ...pues ya se está moviendo... ...se está moviendo mucho la cosa, la verdad, ya se están abriendo los locales... ...ya se pueden dar las clases de baile... ...se puede... ...hay clases también terapéuticas... ...ya los grupos ya se están abriendo... ...entonces llevamos pues un par de meses... ...ya un par de meses por ahí, un par de meses, casi tres... ...que ya empezamos como al aire libre... ...y ya lo podemos hacer un poquito, bueno, pues con la mascarilla, con todas las cosas... ...y muy bien, la verdad que está funcionando bastante... ...tengo, estoy haciendo este taller de Flamenco Emoción... ...también hago otro taller de danza tribal, de bioenergética... ...pero últimamente el que me está saliendo muy bien... ...y aquí en Barcelona... ...es este de Flamenco Emoción... ...de experimentar, de sentir, hacer un viaje por las emociones... ...a través del flamenco... ...y conectar un poquito con nuestro cuerpo... ...y dejar las tensiones afuera... ...y hacer un poquito de contacto emocional, corporal. Como ese taller lo vas a impartir aquí... ...tenemos que dejarlo dicho ya... ...el sábado, en principio el sábado... ...si hay más, bueno, pues usuarios que quieran practicarlo... ...pues a lo mejor amplías... ...porque vas a estar aquí una semana y amplías los días, ¿no? De eso hablaremos ahora... ...pero en principio el sábado este, día 19 a las 11 de la mañana... ...para captar a aquellas personas que quieran probar esta experiencia... ...del Flamenco Emoción... ...lo primero que tenemos que decir es qué es Flamenco Emoción... ...y qué ventajas tiene. Muy bien, pues el taller es un taller que dura dos horas... ...y que lo que hacemos es, como te decía antes... ...conectar con nuestro cuerpo... ...y también conectar con las emociones a través de música flamenca... ...y de movimientos también del flamenco... ...y dinámica relacionada con el flamenco... ...por ejemplo, los talleres emocionales buscan hacer esa conexión, ¿no? ...cuerpo-mente... ...y aquí lo que lo he modificado un poco... ...con todo, la música es toda una selección de música flamenca... ...con diferentes dinámicas... ...por ejemplo, hay dinámicas de primero de andar por la sala... ...y sentir la música, sentir la vibración... ...la vibración, por ejemplo, de las palmas del flamenco... ...conectarla con el latido del corazón... ...eso es una de las dinámicas... ...otra es como si fuera un lenguaje de signo... ...con las manos, pero con mano flamenca... ...hay otra dinámica que contacta un poco con el pertenecer... ...el cerrarse y el abrirse, con movimientos de flamenco... ...también hay ejercicios de masaje, de automasaje también... ...estiramientos de bioenergética... ...poner atención al cuerpo, la postura corporal... ...también la integración con el grupo... ...bailes de grupo... ...tengo que decir también que es todo a nivel iniciación... ...o sea, no tienes que tener tampoco nociones de flamenco... ...ni haber bailado flamenco... ...incluso aquí en Barcelona hay gente que tampoco había conectado nunca... ...con el flamenco... ...y venían un poco dudosos al taller... ...y después estaban sorprendidos, ¿no?, de cómo todo el mundo tiene cabida... ...para este arte, ¿no?, que no tienes por qué ser profesional... ...para entrar en esa emoción y poder conectar con una música... ...si te conecta con la alegría o si te conecta con la tristeza... ...o si te conecta con la soledad o con la ternura... ...sabes, es un viaje muy bonito que cuando sales del taller... ...según los comentarios que tengo de toda la gente que va yo probando... ...es que sales con mucha tranquilidad, con mucha paz... ...y habiendo aprendido muchas cosas nuevas, ¿no?, porque el tema del automasaje... ...el tema del masaje también, la parte, una parte meditativa... ...que tenemos también en el taller... ...y, bueno, la verdad que te deja una sensación muy placentera... ...tanto durante todo el día... ...como, según me han dicho... ...los que lo han hecho para los días posteriores... ...así que, bueno, ahí estamos, intentando conectar. ¿Dirigido a todo tipo de personas? ¿De cualquier edad también? Sí, totalmente. A todo tipo de personas. He tenido talleres con gente más mayor... ...gente más joven... ...gente de muchos países diferentes... ...y sí, no tiene tampoco límites ahí. La forma de realizar estos ejercicios... ...pues ya hay que dejarlo claro... ...que no es nada brusco, lo puede hacer cualquiera... ...y principalmente, pues otra de las ventajas que tiene... ...es que son grupos reducidos... ...que no son grupos de muchas personas, ¿no? Sí, son grupos reducidos... ...por eso, bueno, he puesto el sábado... ...que pensé que era un día bastante accesible... ...para todo el mundo, a las 11 de la mañana... ...que es una hora también bastante accesible... ...pero ya ha habido personas que me han dicho que... ...igual le venía bien el viernes o otro día... ...entonces yo lo que he dicho que si hay... ...el quórum de mínimo cinco personas... ...pues se puede mover el taller a también... ...hacerlo otro día, ¿no? ...hacer varios talleres... ...yo voy a estar una semanita por ahí... ...entonces, pues nada... ...estoy abierto a compartir este taller con... ...si algún grupo quiere hacerlo... ...o lo que sea, yo estoy disponible. ¿Ropa cómoda, calzado deportivo, no? ¿O cómo? Normalmente aquí lo hacemos descalzo. Ajá. Sí. Vale, vale. Sí, sí, descalzo y ropa cómoda... ...y ya está, no se necesita gran cosa, la verdad. Mira, tengo aquí en tu página de Facebook... ...a través de la cual te pueden contactar... ...ahora diremos también tu página de Instagram... ...y tu propio teléfono... ...pero tengo aquí, yo creo que lo que resume... ...todo perfectamente... ...de una de tus usuarias... ...de tus alumnas, que es María Luisa García... ...que dice que entró un poco escéptica... ...de poder relajarse, demasiado estrés... ...de que encajara, ya que tiene 58 años... ...y con un peso, tú sabes... ...pero fluye una energía muy positiva... ...y no me sentí en ningún momento fuera de lugar... ...me dejé llevar y salí súper relajada... ...y con más conocimientos... ...que no solo es el ejercicio... ...también meditación... ...sino historia y origen... ...Andrés es un gran comunicador... ...te da paz... ...y confianza en ti mismo... ...gracias Andrés por tu clase magistral... ...Luisa... ...yo creo que esto resume todo... ...ah sí, es verdad... ...leí este comentario... ...y sí, me han llegado muchos comentarios... ...también de... ...de esta clase... ...y este lo resume bastante... ...bastante bien, la verdad... ...personas que tengan estrés... ...que tengan problemas de salud... ...de dolores y demás... ...bueno, pues todo esto... ...le va a relajar y le va a venir estupendamente... ...ya saben... ...flamenco emoción... ...el sábado a las 11... ...vamos a decir... ...eh... ...si hay más grupos también... ...como hemos comentado... ...pues se ampliará otros días... ...todo... ...contactando con Andrés... ...¿cómo podemos contactar contigo Andrés? ...pues mira... ...a través de... ...de mi teléfono directamente... ...que te lo digo primero... ...lo digo aquí directamente... ...sí, directamente, sí, sí... ...sí, es el 622... ...21... ...23... ...21... ...muy bien... ...lo voy a repetir yo... ...eh... ...por si hay alguien que está escuchando... ...y no ha podido coger papel y bolígrafo... ...o no tiene su móvil a mano para apuntarlo... ...es el 622... ...21... ...23... ...21... ...de todas formas... ...si alguien no lo ha pillado... ...lo pilla tarde... ...que nos mande un mensaje aquí a la radio... ...y se lo facilitamos... ...por teléfono... ...ahora por redes sociales... ...eh... ...las redes sociales... ...mira, en Instagram... ...eh... ...ahí he publicado... ...tengo publicado también... ...los talleres que están abiertos al... ...al público... ...y pueden ver un poquito... ...hay trocitos de... ...de vídeo... ...con algunas de las dinámicas... ...donde la... ...la gente puede entrar... ...y ver un poquito de qué... ...de qué va... ...y... ...mi Instagram es... ...naterroterapia... ...naterroterapia... ...en Instagram... ...perfecto... ...todo junto... ...ahí está... ...muy bien... ...y... ...yo creo que por ahí... ...sería más fácil... ...vale... ...y nada... ...y ahí lo que hago es un poquito es... ...bueno... ...condensar un poquito... ...los 15 años que llevo... ...en el mundo del flamenco... ...¿no?... ...como profesor de... ...de flamenco... ...y como bailado también... ...por aquí por Barcelona... ...y los años que llevo también de psicoterapeuta... ...ayudando a... ...a personas... ...¿no?... ...en su proceso personal... ...y también trabajando con grupos... ...entonces lo que he querido es... ...hacer un poquito una mezcla... ...es algo... ...que... ...aquí en Barcelona es bastante innovador... ...seguro que... ...que por ahí por... ...por Andalucía... ...ya he visto que hay... ...movimientos pequeñitos... ...pero es algo... ...bastante nuevo... ...y unificar... ...estos dos campos... ...¿sabes?... ...bueno pues queda todo dicho... ...y lo que queda ahora es que vosotras y vosotros... ...os apuntéis... ...que os va a beneficiar muchísimo... ...y bueno... ...gusto o no gusta el flamenco... ...pero si les gusta pues con más razón todavía... ...porque Andrés tiene mucha experiencia... ...y sabe de esto mucho... ...y os va a beneficiar como digo... ...la mente y el cuerpo... ...así que Andrés muchas gracias... ...y el sábado ya estaremos por ahí contigo. Muchas gracias Juan Carlos... ...de nada... ...y invito a la gente que quiera probarlo... ...eh... ...bienvenida... ...bienvenido a... ...a probar el taller. ...a ver... ...bienvenido a la gente que nos va a hacer... ...bienvenido a la gente que se hace a la gente que nos va a hacer... ...es cómo va a hacer... Gracias por ver el video.